¿Habrá aquí sube? ¿No le contéctes bien? ¿Sure aquí no hay nada? ¿Tú ahorita la co? México, la Juan Barba, ¿dónde está? ¿Esto es lo que voy a hacer en la guardia? ¿Yo qué? ¿Juan ahorretic no hay que decirlo en el que agurta una vez? ¿Sure no va a besar nada? ¿Va, y va a llegar a la neva arriba? Eseguí en ese puntillo a ver tu arte. ¿Sabes usted qué hago aquí si tú ves? Goénkale, a tal berriak. ¡Ini, Igo! ¡No se sabe de ti, hombre! ¡Ven! Iraiaren amazaz pitik aurrera, ETV Batu.